Hola, soy Francisco Cortés, diseñador industrial, ilustrador y artista 3D. He desarrollado proyectos de diseño industrial para marcas como Coca-Cola, Facebook, Swarovski y Moll. También he hecho colaboraciones para revistas como Entrepreneur, TechReview y he desarrollado proyectos personales como Escher Relatividad, La Casa del Poeta y 36 Days of Type. Mi especialidad es la creación de imágenes fijas en 3D. Con estas, busco crear espacios que provoquen una atmósfera clara e incluso poética. Con cada imagen que genero, tengo la oportunidad de visualizar y compartirle al mundo una parte de lo que soy, lo que pienso y lo que siento. Con Cinema 4D, tengo acceso a una gran variedad de herramientas con las que puedo explorar y explotar mis necesidades creativas de manera efectiva. Además, puedo obtener resultados profesionales que benefician mucho a mi obra personal y a mi trabajo comercial. En este curso de Domestika, aprenderás a crear y conceptualizar ilustraciones 3D en Cinema 4D. Como proyecto final, crearemos un escenario en 3D que llamaremos Antología de Gustos Personales, donde mostrarás los objetos, formas, frases y colores que te gustan y te representan. Primero te hablaré de la importancia de tener un proceso en el diseño 3D. Haremos una lluvia de ideas con todos esos elementos que nos representan y buscaremos referencias que nos inspiren. Bocetaremos para definir ideas y te daré una breve introducción a las herramientas básicas de Cinema 4D. Te enseñaré a transformar y a deformar cada elemento de tu escena para controlar su posición. Trabajaremos en el modelado 3D de nuestra composición y te mostraré cómo crear diferentes tipos de materiales que te ayudarán a inyectarle vida y color a tu escena. Más tarde, veremos cómo configurar cada textura. Te enseñaré a iluminar tu escena con diferentes esquemas y aplicaremos la profundidad de campo de la cámara de Octane y el efecto Bloom. Para cerrar, haremos los ajustes finales a los renders y te daré algunos tips que te servirán para presentar tu proyecto final en tu portafolio o en tus redes profesionales. Al terminar este curso, aprenderás el proceso de trabajo en Cinema 4D para la creación de escenarios 3D. Para tomar este curso, deberás tener computadora con un programa de modelado 3D que utilizaré Cinema 4D y Octane Render. Crea escenarios 3D como nadie y desarrolla tu voz propia. Gracias. 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 Gracias.